Te lo dije muy clarito. Me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sé pa, qué voy a hacer, je ne sé plus, qué voy a hacer, je suis perdue, qué horas son mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, me gustas tú, qué voy a hacer, je ne sé pa, qué voy a hacer, je ne sé plus, qué voy a hacer, je suis perdue, Creó razón mi corazón Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta el camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu Tu es corazón, mi corazón Me gusta la canela, me gusta astú Me gusta el fuego, me gusta astú Me gusta benear, me gusta astú Me gusta la coruña, me gusta astú Me gusta la lasagna, me gusta astú Me gusta la castaña, me gusta astú Me gusta Guatemala Que voy a ser, je ne sé pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdue Que horas sonidos, corazón Que voy a ser, je ne sé Que voy a ser, je suis perdue Que horas sonidos, corazón Que voy a ser, je ne sé ¿Qué voy a hacer sin ser? ¿Qué voy a hacer sin ser? ¿Qué orasó mi corazón? ¿Qué voy a hacer sin ser?